¿Sabías que hay gatos cuyo valor superan los 10 mil dólares? A continuación te compartimos 9 especies de gatos que solo los millonarios pueden darse el lujo de tener, y son considerados los gatos más caros del mundo. 1. Gato azul ruso, hasta en 3 mil dólares. Los gatos de la raza azul ruso son gatos de tamaño mediano, y se distinguen por tener un pelo corto azul. Sus ojos son color claro, entre gris y verde, y se les atribuye una notoria inteligencia. Son afectuosos y disfrutan el contacto con los humanos que adoptan como parte de su familia. 2. Gato Peterbal, hasta 5 mil dólares. Peterbal es una raza de gatos originada en Rusia en 1994. Su escaso pelaje le da un color azul, y al igual que el gato espinge este tipo de gatos son preferidos por aquellas personas que tienen alergia a los pelos, ya que algunos de ellos pueden ser hipoalergémicos. 3. Gato persa, hasta 5 mil dólares. El persa es una raza de gato caracterizada por tener una cara ancha, y plana y un gran abundante pelaje de variados colores. Son considerados comúnmente como gatos aristocráticos y son estrellas en diversas películas. Sin bien suelen tener fama de villanos, los gatos persas se encuentran entre los gatos más tranquilos y amables de todos. 4. Gato Ayerka y Koyergenik, hasta 6 mil dólares. El gato Ayerka Gede, es un gato de tamaño mediano con una infancia relativamente larga, 3 años, asimismo, tienen una esperanza vida larga. El exótico e hipoalergénico gato Ayerka Gede existe desde el 2007, y su aspecto de mini leopardo lo ha hecho muy popular. Además su gran tamaño, 12 kilos y un metro de largo, lo hacen de un animal no solo imponente, sino lo bello por donde se mire. 5. Gato Bengala, hasta 25 mil dólares. El Bengala es un gato que guarda bastante similitud con los leopardos, ocelotes, margais, etc. Su existencia no fue diseñada, sino que es el resultado de un cruce fortuito entre un gato doméstico y una hembra gato leopardo. 6. Gato Sabana, hasta 50 mil dólares. El gato sabana se caracteriza con manchas similar al del leopardo. Es el resultado de la cruza de gatos cabi y cervales africanos. Su raza recibe este nombre dado que los cervales africanos son animales que habitan en la sabana. 7. Gato Ashera, hasta 100 mil dólares. El Ashera es el gato más grande y más caro de todo el mundo. Su precio es tan elevado ya que para su crianza, se incluyeron tres especies de felinos, un gato doméstico, un leopardo asiático y un cerval africano.